Hola tribu, ¿cómo están? El día de hoy les traigo información muy interesante y tiene que ver directamente con el embarazo. ¿Cómo saber si mi embarazo es de alto riesgo o no? ¿Y por qué sería importante saberlo? Principalmente porque va en riesgo la salud de tu bebé y tuya. Para catalogar este tipo de embarazos de alto riesgo es necesario cinco puntos principales. La edad de la mamá al embarazarse. Si tiene menos de 20 años o más de 35 años, se contempla como que es de alto riesgo. El número de embarazos previos. Y también el número de hijo. Por ejemplo, si es tu primer hijo y tienes 36 años, es más riesgo que si tienes 36 años y es tu tercer hijo. En este mismo punto se toman en cuenta embarazos previos, si tuviste o no algún aborto, si tuviste alguna pérdida espontánea y como ya lo dije, el número de hijos antes de este embarazo. Nacimientos múltiples. El número de bebés que van en tu vientre importa porque eso dependerá qué tan riesgoso o no es. Evidentemente, entre más bebés lleves, más será el riesgo. Problemas o condiciones de salud previas al embarazo. Es muy importante que si tienes diabetes o problemas cardíacos o presión arterial alta, estés muy de la mano de tu doctor porque esto va a influir. Recuerda que en el embarazo tendemos a subir de peso natural del proceso de la mujer y este tipo de problemas hacen que nuestro embarazo pueda tener algún tipo extra de riesgo o que el bebé se encuentre en peligro. También si la mamá o el papá al embarazarse estaban tomando droga, puede ser desde cocaína, anfetaminas, marihuana, alcohol, hasta el mismo cigarro, claro que interviene y ahí tiene que ver mucho el bajo peso del bebé al nacer y los problemas que puedas tener una vez que el bebé ya nació. Con estos parámetros los doctores contabilizan qué tan riesgoso o no puede ser el embarazo y a partir de ahí serán las recomendaciones que te den. Bueno, tribu, esto ha sido todo por hoy. Espero que nos volvamos a ver muy pronto en este canal. Si tienes alguna sugerencia o pregunta, no dudes en escribirme aquí abajo y con gusto te acompañaré en este proceso de tu embarazo. Que estés muy bien. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!